¡Aleluya! 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 Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. ¡Aleluya! 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 Y Dios, Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar perlas primas Y al encontrar una de gran valor Fue a vender todo lo que tenía y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, una vez más El Señor Jesús vuelve a abrirnos el corazón Para mostrarnos su intimidad Para mostrarnos lo que lleva dentro Para mostrarnos lo que le apasiona Lo que le apasiona, la pasión de alguien Es aquello que le mueve la voluntad para actuar Nosotros obramos siempre según lo que nos apasiona Jesús hizo todo lo que hizo Y vivía como vivía a causa de la pasión que tenía en el corazón Era un apasionado del reino del Padre Del proyecto, del corazón de Dios Para cada uno de nosotros El proyecto de Dios El proyecto del corazón de Dios No es otra cosa que nuestra felicidad Y nuestra plenitud Eso es lo que Dios más desea para nosotros Sobre todas las cosas Él nos trajo a este mundo Para que vivamos plenos Para que seamos felices Y Jesús venga toda su vida Para que nosotros Comprendamos este mensaje Del corazón de Dios Y también lo vivió Jesús vivió este proyecto de Dios Por eso Él es el reino de los cielos Jesús es el reino de Dios Que busca como regalo gratuito Para cada uno de nosotros Por eso hoy nos invitan A profundizar en la lucha Y a reconocer con sinceridad En nuestro corazón Cuáles son las motivaciones Que tenemos nosotros Para vivir Para vivir como vivimos Para hacer lo que hacemos Por eso Compara al reino de Dios Con un tesoro De incalculable valor Y con un hombre Que encuentra ese tesoro Y vende todo lo que tiene Para comprar el cargo Donde está el tesoro También compara El reino de Dios A un comprador A un negociante De perlas Files Que encontró una Que no era como las que pedían Y decidió vender todo lo que tenía Para comprar esa única perla Que valía más Que cualquier otra cosa Si yo le pregunto a ustedes ¿Cuáles son los tesoros De sus vidas? Las perlas preciosas De sus vidas Aquellas por las cuales Ustedes darían la vida O incluso aquellas Hacia las cuales Dedican su atención Sus energías Empezarían a nombrar Seguramente A la familia A los padres A los hijos A los hermanos Y después Otras cosas Que son importantes También Un techo Con que vivir Un trabajo digno Y también deseos De plenitud Que llevamos en el corazón Tanto para nosotros Como para las personas A las que amamos Esos son todos Nuestros tesoros Y que es importante Y es bueno Tenernos A Dios Le gusta Que decidimos Cosas buenas Para nosotros Y para las personas Que amamos Sin embargo Estas Perlas preciosas Sin darnos cuenta A veces Pueden hacer Que se pierda Nuestro corazón Dios sueña Con que nosotros Seamos plenos Y felices Si le damos El corazón De manera absoluta A cualquiera De estos tesoros Tarde o temprano Nos va a visitar La desilusión Si nosotros Volcamos La plenitud En una cosa O en una persona Tarde o temprano Nos va a buscar Nos va a visitar La desilusión Porque nosotros Somos imperfectos Somos frágiles Y délices No existe Persona En el mundo Que sea capaz De darnos La felicidad Que nosotros Estamos buscando No existe Cosa En este mundo Que nosotros Alcancemos Y que nos dé La plenitud Que estamos buscando Y eso ¿Por qué Es así Hermanos? Porque Todas las personas Que nosotros Vemos Hoy están Y mañana Paz Todas las cosas Que nosotros Tenemos E incluso Las buenas Las cosas Que nosotros Buscamos Hoy están Y mañana Paz Sin embargo El único Que no se borra De nuestras vidas Que siempre Pero en ese tiempo Es Dios Nosotros jamás Vamos a poder Hacer nada Que nos aparte Del amor Y la fidelidad De Dios Nadie Puede Cometer Un pecado Una falta Tan grave Que sea capaz De separarme Del amor De Dios Para siempre Jesús Jesús Nos ofrece Hoy La posibilidad De vivir En plenitud De que Él sea El primero En nuestras vidas Para que Así nosotros Podamos Tener a Dios Como Padre Y vivir Como verdaderos Hijos En el fondo Este es un deseo Que todos Tenemos Que todos Llevamos Buscamos Alguien Que sea A la tarde De nuestras vidas Sobre todo Cuando nos llega El agua Al cuello Y también Cuando estamos Felices Necesitamos Alguien Que sea capaz De compartir De modo pleno Nuestras alegrías Y nuestras Tristezas La buena noticia Que nos trae El Señor Hoy Es que En este reino Para vivir En este reino Dios No nos pide Algo De nosotros No nos pide Que hagamos Cosas Podemos Hacer cosas Que nos ayuden A acercarnos A Dios La oración Personal Para aumentar Nuestra intimidad Con Él La limón Para abrirnos A la generosidad De Dios Y para abrirnos A su providencia En la lluvia Para dominar Nuestras pasiones Desordenadas Sin embargo Una sola cosa Es necesaria Para recibir Completamente El reino De Dios Dios No nos pide Otra cosa Que a nosotros Los mismos Sobre todo Las cosas Que queremos Rechazar De nosotros O de los demás Las cosas Que no nos gustan De nosotros O de los demás Para recibir El reino De Dios Es necesario Que nos atrevamos A ofrecernos Totalmente A Dios Incluso En las debilidades Que a veces Queremos rechazar Solamente Ofreciéndonos Completamente Es posible Que nosotros Veamos El milagro Que Dios Es capaz De hacer En nuestra vida Y en la vida De las personas Que están cerca Que nos atrevamos Que nos atrevamos La gracia De aceptar Su amor Gran Y de ofrecernos A nosotros Migos Para que Él Sea el primero En todo Que así sea Gracias Amén Amén Creado Que nos atrevamos Entre los muertos Sube a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde aquí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne La vida eterna Amén